Pues me ha parecido un acto perfecto, yo creo que es un acto necesario, sobre todo para juntarnos a todos, que yo creo que en la entrega de premios ha habido muchas veces que se ha hablado del concepto de diálogo, y yo creo que es una oportunidad para que todos tengamos esta capacidad de poder hablar con nuestro competidor, con nuestro cliente, con el propio periodista, con el consumidor, yo creo que es una oportunidad muy buena para reunirnos, y yo creo que es algo necesario para que la gente que realmente estamos intentando pilotar esta transición energética, dando servicio a la ciudadanía, pues que nos sintamos también un poco recompensados en el sentido de decir, oye, pues tenemos ese premio de que estamos en la dirección correcta. Bueno, nosotros estamos completamente obsesionados con la electrificación de la demanda, para nosotros es algo completamente estratégico, porque estamos entendiendo que sí o sí la sociedad necesita justo eso, por lo tanto, estamos metidos en proyectos de autoconsumo, en proyectos de movilidad eléctrica, en proyectos de aerotermia, en proyectos de eficiencia, porque tenemos muy claro que hay que electrificar la demanda, y clarísimamente con el objetivo que siempre ha tenido Gesternova, que es con el ADN de que seamos una empresa 100% renovable. Nosotros muchas veces nos decimos que somos muy, digamos que hemos movido esta moda, o la hemos promovido, porque en realidad, desde el año 2006, cuando se creó Gesternova, apostábamos por la sostenibilidad, apostábamos por las comercializadoras eléctricas 100% renovable, y es exactamente lo que somos. Y digamos que es eso, transición energética para nosotros es electrificación de la demanda con energía 100% renovable.